Año tras año renovamos el compromiso, la responsabilidad con el significado social que es la educación pública en todos sus niveles. No lo quiero restringir solo al nivel universitario, sino muy por el contrario, porque de hecho hoy todos los jóvenes están transitando la finalización de sus estudios a nivel secundario, con lo cual es un tránsito continuo. Concebida la educación como a lo largo de toda la vida de las personas, la universidad representa una etapa y justamente por eso lo que buscamos apuntalar, lo que buscamos siempre robustecer, defender y poner en valor, es el significado de toda la educación pública en nuestro país. Así que ver hoy este anfiteatro San Martín colmado de jóvenes da mucha esperanza, da mucha esperanza y legitima también el significado, el respaldo social que le da la comunidad entera al sistema universitario público nacional y a la educación pública en general de todo el país. Muchos chicos de la ciudad, pero también de la región, incluso de otras provincias. Sí, sí, hemos recibido un número muy alto de inscriptos a estas jornadas de puertas abiertas, no solamente como vos decís de la ciudad y del gran río Cuarto, sino también de diferentes localidades de la provincia y de otras provincias también, con lo cual la expectativa es muy grande y a nosotros nos queda la tranquilidad de que se ha hecho un trabajo, se hace un trabajo sostenido, que la comunidad universitaria toda, en los diferentes ámbitos, en las facultades, en el área central, los trabajadores docentes, no docentes, los estudiantes, son protagonistas muy activos los estudiantes universitarios en la organización de este tipo de actividades que, como digo, coronan un compromiso de visibilizar, de acompañar, de hacer que ese tránsito de la escuela secundaria a la universidad sea muy armónico, muy esperanzador también para los estudiantes, que se animen a tomar la decisión, porque eso significa afrontar nuevos desafíos, plantearse nuevas metas e ir consolidando poquito a poco un proyecto de vida.